Con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a los turistas que disfrutan de esta temporada vacacional, el gobernador del estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, presentó los detalles del operativo turístico Verano 2014, donde participarán un total de 7.786 elementos pertenecientes al Ejército Mexicano, Armada de México, policías federales, estatales y dependencias municipales. El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, licenciado Leonardo Vázquez Pérez, informó parte de la estrategia de seguridad que se estará operando en el Triángulo del Sol, en coordinación con las siguientes dependencias. Instituto Nacional de Migración, Profeco, Cefotur, Turismo Municipal, Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Profepa, entre otras. El Ejército Mexicano participará con 609 elementos, la Armada de México 97, la Policía Federal 615, Seguridad Pública Estatal 2022 y dependencias municipales 4.443, haciendo un total de 7.786 elementos. Cabe resaltar que el Aguagro estará apoyando este operativo con la unidad móvil médica, así como la participación de 100 jóvenes universitarios en diversas tareas durante el periodo vacacional. El gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, le dio la palabra al rector del Aguagro, doctor Javier Saldaña Almazán, para dar a conocer de qué manera la universidad participará en este operativo turístico verano 2014. Hoy tenemos, gracias a su apoyo, un vehículo con servicios médicos dentales para desplazarlo en Acapulco, pero vamos a tener 100 jóvenes activistas para ayudar desde la recolección de basura, desde atención, auxilio a turistas y también becados en el área de la salud, principalmente, señor gobernador. Y por supuesto, con todo lo que hemos capacitado a nuestros jóvenes, a los comités de protección civil, sobre todo aquí, en Chimpancín o en Taxco, perdón, en Ciguatanejo, estaremos también con este despliegue de 200 universitarios, pues colaborando con usted y con los municipios. Muchas gracias. Para finalizar, el gobernador del Estado, licenciado Ángel Aguirre Rivero, dijo que el operativo turístico verano 2014 es un esfuerzo coordinado de más de 10 mil personas que estarán al pendiente de la seguridad de las familias que visitan los principales destinos turísticos del Estado de Guerrero. Si hubiera que sumar el número de elementos que estarán involucrados, yo diría que ascienden a más de 10 mil personas que estarán velando para que el desarrollo de la temporada de verano sea lo más exitosa posible. Ya nos han dado cuenta cómo el ejército mexicano habrá de desplegar sus fuerzas en todos aquellos lugares donde cuentan con instalaciones militares, con batallones y el señor General Cordero me ha compartido también que habremos de reforzar de manera muy especial el puerto de Acapulco con 400 elementos que nos ayuden a difundir este tipo de acciones que hoy estamos anunciando como parte del operativo verano 2014. Les agradezco mucho a todos y a toda su presencia y estaremos atentos para que este operativo sea lo más exitoso posible. Muchas gracias. Con imágenes de Francisco Ramos informó Alan Hunda para Voz Universitaria.